Dentro del frente me parece que hay tres candidatos, ¿no? Son tres candidatos. Tengo entendido que Macarty estuvo hasta último momento y no se animaron a presentarse, y va por fuera Leila Jones. Pero bueno, hay que esperar ahora las elecciones del 5 de marzo y luego las generales. La verdad que viene trabajando muy bien y se va a decidir en la interna. Y nosotros vamos a acompañar al candidato que surja de la interna. Realmente una fichita ahí a Bolívar. Lo respeto mucho y la verdad que viene trabajando de una manera muy bien y hace mucho tiempo, con mucha vocación, una persona joven, con todo por delante, la verdad que viene muy bien. Ya se empiezan a armar los frentes electorales, lo que va a ser para una general, ¿no? Entonces eso también es importante, porque saber con quién se van a jugar, quiénes van a ser los partidos políticos que van a integrar los distintos frentes. Nosotros pensábamos que sí, claramente iban a haber más precandidatos que se iban a presentar en el marco de la interna, porque es el frente de todos, porque hay compañeros y compañeras que forman parte del frente de todos, que nos parecía que su espacio natural era ese. A nosotros nos parecía importante, la principal preocupación tienen que ser los trelehuenses, después del resto me parece que ante tanta dispersión por distintas aspiraciones, inclusive hasta por el sueño de gobernar treleu que tienen algunos de los precandidatos, o que tenemos algunos de los precandidatos, era natural que no podamos ponernos de acuerdo entre todos, pero sí lo que me parecía natural era que todos los que no nos podíamos poner de acuerdo respecto del orden de las listas, respecto de las aspiraciones de gobernar, si nos pongamos de acuerdo de que la participación iba a ser en el marco de nuestro espacio natural, que es el frente de todos. De alguna manera se diferenciaron ellos, no es que lo diferencie el contexto, se diferenciaron ellos y salieron a marcar posturas por fuera del frente de todos, por fuera del PJ, y por fuera del resto de los partidos que conforman esta alianza. Es una decisión estrictamente particular de los equipos, yo lo lamento porque me parecía que podíamos llegar de otra manera de cara a las generales, y creo que además son compañeros que han formado parte del frente de todos, y que ahora claramente se han retirado.